Los elfos hacen aparecer los regalos en las casas de todos los niños. En un abrir y cerrar de ojos. Y sí, vivan donde vivan, porque son mágicos. Ahora en El Corte Inglés los elfos pueden hacer todas sus compras en la app o a través de la web, sin colas. Y se las enviamos cuando y donde necesiten. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.